Sintiendo el frío, muriendo lento, pasa el tiempo y más te pienso y quiero estar contigo Pero no puedo, arrepentido, por todo el daño que he hecho Será mi vida, en el intento, y no te olvido, más te recuerdo Vengo aquí conmigo, te necesito, eres mi mundo, sin ti no vivo Tengo tanto amor, guardado aquí en mi corazón, aún entiendo como fue, que te falle y te lastime Pido perdón, regresa pronto, por favor No sigas bien, me equivoque, perdóname Pido perdón, regresa pronto, por favor Pido perdón, regresa pronto, por favor Pido perdón, regresa pronto, por favor Pido perdón, regresa pronto, 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 regresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!